O sea, cuando saliste de la de la academia, ¿qué fue lo porque yo también salí hace poquito, bueno tú saliste hace ya más que yo, pero ¿qué fue lo que más lo más difícil o después, o sea, salir rayada como la realidad, entre comillas de adulto, oye, sí Fíjate que yo desde el último año, o así en los últimos dos semestres estaba así como que medio paniqueando así de, ay güey, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? estaba como de, wow, si salgo de aquí, ¿qué haces? ¿no? Sí, sí, como que dije, ay, sí y luego hasta la fecha luego de repente hasta extraño ir a la academia y aprender y así sí, pero pues no sé lo primero que hice pues es hacer un plan no sé, este pues es que realmente tú puedes trabajar pues tú nomás eres compositor, eres músico en general entonces tú puedes hacer muchas cosas entonces pues sí, hacer un plan pero nunca dejar de componer o sea y lo más importante creo que lo que hice fue como que lo que estás haciendo tú también de darte a conocer o sea, como que darte tu carrera como que despegar tu carrera tantito no que te conozca todo el mundo pero que ya poco a poco te vayan conociendo más gente claro y este y pues por ejemplo yo siempre trato de componer en el año unas cuatro o cinco composiciones y ya después en mi currículum voy poniendo todas esas composiciones nuevas como que lo voy y ya te conté tengo más de treinta entonces entonces es como what the fuck o sea, como que sí y eso es porque nunca dejas de componer y lo que como que lo que estoy haciendo ahorita lo que empecé a hacer es poder componer algo que sí se vaya a tocar porque muchas veces una orquesta pues está muy difícil que toquen empiezas para orquesta o así sí, sí, sí y como yo como mi hermano está en Olín y así pues tengo muchos amigos que me ayudan a grabar y yo también creé como me dio un canal de YouTube pero nada más más que nada para mi música para que la gente oiga mi música y vean vean cómo tocan los músicos y así y pues empecé a grabar empecé a grabar en video y en o sea, audio y video de mis piezas y ahorita tengo ya como 7, 8 piezas grabadas así en canales de YouTube sí, he visto y este y eso es como que con eso se empieza ¿no? y además me ha dado como que ay, oye ¿cómo tocas? ya les mando el video y ya tienes como ¿cómo se dice? como un sí, como un portafolio de cosas ¿no? de composiciones y por eso te preguntaba lo de lo de cómo subías a las plataformas digitales porque pues ya lancé mi nuevo álbum de 6 piezas y esas se grabaron mucho mejor que las anteriores por dos cosas primero porque los músicos pues ya mejoraron vamos a claro porque son los mismos músicos algunos que los que tocaron antes de las otras piezas que hice y la segunda es que pues la verdad siento que se grabó en una sala en la sala de In Aulín en la en la novela pues está mucho mejor o sea está como más ahí es como que es como muy natural como se graba ¿no? y no y no estamos o sea creo que la vez que salió peor la grabación fue cuando empezamos a hacer parches así de que esto no me gustó graba este no este pedacito ya en la edición no vas y esa fue la que o sea no salió mal pero todas las anteriores como que estábamos grabando también el video ah claro el güey el chavo del video el el este pues decía que que tocáramos toda como tres veces que tocar no tocáramos ellos tocan que tocaran toda tres veces o cuatro seguida ¿no? sin pararse entonces ya en la edición vas eligiendo cuál es cuál poner o sea esta parte salió mejor en la dos en la toma dos y en la toma tres y luego ya el chavo de la grabación la verdad es que si se rifa bien 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 o sea en los cortes si pegas se ve como si fuera la misma pieza inclusive ¿sabes qué fue lo chistoso? en la de melancolía la de la cadencia que hizo la cadencia es cuando toca como el como el virtuosismo el solista ¿no? en este caso el contrabajo él hizo totalmente diferente cada una de las de las pasadas y el chavo este que a ver si me estás viendo esto Gabriel que diga ¿cómo se llama? Adrián perdón literal agarró el de la uno de la dos de la tres y hizo una cadencia él o sea de todas se había hecho y suena increíble y fue como de a ver copia este cuando toques en vivo toca esta cadencia ¿no? entonces está muy chido y la última te digo la última pieza que grabamos que fue ¿cómo se llaman? sensaciones sonoras pues sí fue como de parchar y así no fue lo mismo resultado entonces creo que sí me gustó más como que se olvida más natural más orgánico que estar sobre todo porque son muchos instrumentos y son como a lo mejor si estás grabando una canción pop o así es diferente igual si lo puedes repetir no está tan tan difícil y aquí como es como también quieres que se vea como un concierto un video musical está padre y a los últimos videos le dije a un primo que es que es esto es como estudió comunicación y es muy bueno con los videos y así editando y puso como una historia ¿no? como no sé ¿viste alguno de los últimos videos que subí? la de la de cambios entonces se hace cuenta que mientras cambia es que es una pieza que cambia de como de de periodo musical ¿no? de barroco luego se va el romanticismo ya después como como para película siglo XX para película así como moderno y entonces cada uno de esos cambios se iba poniendo como una imagen que se movía como un arte o sea como un cuadro de arte que se mueve ¿no? entonces está el este de cualquier obra y se mueve entonces quedó muy chido como que combinaba cómo tocaban con estas imágenes al final eso creo que también estuvo padre y eso es lo que he hecho principalmente eso luego desde 2017 entré a Lancaster a dar clase de sax ¿verdad? de sax y de clarinete que chido y pues estamos en la orquestita esa pedora perdón porque la orquesta famosa de Lancaster no si como que bajaron mucho su su calidad su nivel pero bueno ya haz de cuenta estás tocando y parece que tú estás desafinado yo estoy tocando ahí y digo estoy afinado pero bueno chiste de que estuvo padre porque pues ahí me gustó como me gustó un poco ya lo de esto de de dar clases sí y pues es una buena forma de ganar un poco ganar un poco de dinero y ayudando a los demás a que les guste la música ¿no? entonces yo siempre que doy mis mis clases las doy como con energía con esta con esta vibra de que de la música es chida y que y que no importa si no vayas a dedicarte a esto pues por lo menos tocar si vas a tocar algo o vas a aprender a tocar en ese momento lo hagas con emoción con con pasión de tocar no no porque te obliga a tu mamá o no porque y siempre le digo a mis alumnos cuando ya no quieran tocar ustedes mismos está bien que nadie los obliga a tomar la clase que nadie los obliga a tocar creo que es un consejo que está chido ¿no? sí 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 y pues ahí ya empecé así ahí en el Lancaster en la orquesta ya tenía como un sueldo ¿no? ahí y fui guardando poco a poco ya tengo como mis ahorros y así y después después poco a poco también hice mi servicio social ahí en el Lancaster de Lancaster de la academia y enseñé a los del IV y así a los ah qué chido composición un poquito como que les ayudaba como no sé si ubicas a Lenin un huarecillo ¿no? un alto huero ajá él él compuso como una para dos guitarras de cello y me quedó padre necesitaba muy padre su composición pero le dije a ver este pero qué tonalidades ¿no? porque tenía como todas las los precedentes sí de repente le dije mira no, no, no es es do menor y ya le corregí eso ajá porque como que yo quería enseñarles un poquito como que me enseñaran sus composiciones y yo corregirles ¿no? como que decirles mira aquí te faltó esto pero ya más que eso este les ayudaba como como con cositas esas que se viera bien como que el del estilo claro sí y también les enseñé a los de forma cinco a los del ICC que iban a hacer el ICC ah qué chido y ahí a ellos sí les enseñé como los modos y luego como que hagan una melodía y luego así como que armonicen esta melodía y luego como que cada uno me enseñaba lo que llevaba aquí puedes hacer esto aquí puedes hacer lo otro y estuvo padre y en la generación no sé si sabes quién es Matías Suárez creo que no o este un chavo que toca muy bien el piano que se llama Mateo también creo que sí ajá sí 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 toca increíble el piano y pues creo que también se dedicó a la música sí que es hijo de de Euterpe ¿no? ah sí exacto ajá sí él este también él por ejemplo estaba tan 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 este como que como en su interpretación de piano que no no le salía nada en la composición entonces tú tú hubieras pensado no sé el que va a salir mejor es él ¿no? porque pues sabe tocar mejor y sabe las notas y no le costó un buen trabajo inclusive no entra alguna composición y fue un o sea con él sí Carmen lo regañó que no sé qué también él como que odió a Carmen de ay oye no sé qué no